Si tienes mucha llenura en el estómago, quieres desaparecer los gases, si quieres eliminar los parásitos, hoy mi mamita les trae la mejor solución. La solución es esta papaya que tengo aquí en mis manos. Este remedio lo llevamos haciendo mucho tiempo aquí en el campo y es el mejor. De esta papaya que partimos vamos a necesitar media cucharadita de semillas. Como estas que tengo yo acá, las vamos a echar a una vasija. Y las vamos a machucar súper bien. Cuando uno tiene parásitos se sienta a todo momento cansado, uno come y los alimentos no le alimentan, tiene bajita la energía. Y es que contagiarse de parásitos es muy fácil a través de aguas contaminadas, a través de los alimentos. Por eso está entre las 10 enfermedades más comunes en el mundo. Por eso mi mamá siempre nos hace estas purgas naturales, para uno limpiar el cuerpo y estar libre de bichos y de parásitos. Entonces tenemos que machucar súper bien las pepas. Por acá ya trituré la semilla de la papaya, ahora mi hijo me va a ayudar a exprimir tres limones. Bueno, yo les cuento que esta purga es muy efectiva porque la papaya tiene propiedades antioxidantes y tiene propiedades muy potentes para eliminarlos. Y combinado con las propiedades del limón queda una purga muy eficaz y muy buena. Pero además esta purga también es buena para eliminar toda esa llenaez, esa llenura que uno siente, esa inflamación. Esta purga que estamos haciendo tiene propiedades diuréticas, depurativas y digestivas, que ayudan a reducir la inflamación en el abdomen y es un excelente quemador de grasas. Como ustedes saben, los parásitos se acumulan en las paredes del colon y además la papaya es buenísima para combatir el colon irritable y para aliviarlo. Ya por acá tengo las pepas de la papaya bien trituradas. Y también tengo el zumo de los tres limones, por acá está. Ahora sí vamos a la preparación. Vamos a coger un pocillo y le vamos a agregar agua, aproximadamente como esta que tengo acá. Vamos a coger una cucharada de las pepas que trituramos y se lo vamos a agregar al vaso con agua. También le vamos a agregar el zumo de tres limones. Y revolvemos súper bien. Y ahora lo vamos a dejar durante 15 minutos a que se revuelvan todos los ingredientes. Cuando yo tenía 10 años me compré una purga de esas que venden en las farmacias y no me hizo nada. En cambio mi abuelita me preparó una de estas y en paro me desaparecieron todos los parásitos. Ya teniendo la purga así ya está lista para ser consumida. No la vamos a tomar durante dos días en ayunas. En esos dos días que la vamos a tomar es importante no consumir ni leches ni lácteos. La verdad es que el limón le da un sabor muy bueno y necesariamente esto no los va a poner enfermos ni nada. Sino que le van a desaparecer los parásitos de una forma que ustedes ni se van a dar de cuenta. Purga así naturales es las que mi mamá siempre nos hace. Y ahorita gracias a Dios tenemos un buen crecimiento, una buena salud y un buen color en el cuerpo. Y lo mejor de todo es que cuando ustedes se la tomen van a sentir ese alivio en el estómago. Porque como les dije tiene buenísimas propiedades para la digestión. Que elimina toda esa pesadez en el estómago. Gracias por ver este video y que viva el campo. ¡Que vivan! ¡Que vivan!